Esta es la aplicación móvil. Para activar la regla, lo único que tenemos que hacer es irnos a esta opción de acá, que es la elipse. Nos vamos a esta opción y después tenemos que irnos a opciones de herramienta, que está aquí, referencias, panel. Y buscamos el que diga opciones de herramienta. Y ya. Y aquí están las opciones de herramienta y aquí lo puedes cambiarte. Te va a salir aquí en esta opción elipse. Pero como queremos regla, pues ahora lo cambiamos. Ya hecha la recta. Si no activas otra opción, no te va a obedecer la regla. Esta la tengo activada, pero si no la activas, no te va a obedecer. Que es aquí. Y esta debe estar ajustar asistente. Si no, mira lo que hace. No te la detecta. Pero si tú en la opción de pincel, cuando estás en pincel, te va a aparecer esta en ajustar asistente. Si no, le pones sí. Si, ahí está. Y ya te detecta dónde está la recta, la regla. Y eso es todo. Pero para dispositivos móviles, yo te recomiendo que Krita no. Es muy complicado de usar. Mejor usa, este, Ibis Paint o MediaBank. Son mejores. La verdad. Es un dispositivo móvil. Krita casi no. O si quieres, Clip Studio, pero... Krita no te lo recomiendo. Te recomiendo más Ibis Paint.